Me parece, me llama mucho la atención, me pone muy curioso el diseño de estas casas por acá. Bueno, parceros, yo a medida de estos años que he ido recorriendo y grabando en mi bicicleta, me he dado cuenta por qué lado debo pasar, por qué no, por qué lado debo grabar, por cuál no, y eso me pasó hoy. Entonces vemos ese sexto sentido que nos dice, no, hermano, por aquí no, no vaya a grabar porque puede que se meta en un lío. Y a eso es lo que tienes que acostumbrarte cuando eres tanto que arte contenido o cuando grabas en la calle, lastimosamente, y más acá en Bogotá. No, 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 no. Las casas de este conjunto son hermosas, socio. Hay como tres o cuatro bloques, pero más no me meto porque de pronto la gente sospecha. Pero qué hermosas casas. Si no es la medida, sí, es la medida, si no, quizás doscientos y de perdida. Si llevo más me enterco y luego no me acuerdo cuánto es el total de todo lo que pierdo, pero es diferente. Cambio la rutina, tampoco tomo ron, es noche de tequila. Con esto pago el auto, las deudas, los tragos, también en Navidad compro regalos. Marcellitos, ¿ustedes cómo saben que se metieron a la boca del lobo a una calle que es súper peligrosa? Pues, número uno, viendo su ambiente, si su Marcelli llega a un sitio y siente como una energía negativa y dice, Uy, no, por acá no es, por acá no es. Por eso es importante que sepa armar sus rutas. Claro, tiene que encontrarse en algún momento con estos lugares feos, entre comillas, porque, pues, aquí en Bogotá, en todas partes, hay lugares tan que son bonitos, como feos, pero sí, tiene que acostumbrarse a ese sexto sentido, de mirar qué es bueno, qué es malo, y no confiar tanto en la gente. También es un buen tío. Parceros, y gracias a Dios, a mí no me ha pasado nada estos días, ni todos estos años que llevo en la bici, he sido muy precavido. Además, mi bicicleta es de gama baja, y este tipo de bicis casi no la ven, entonces, por eso es que ando sabroso por acá en Bogotá. Un gran consejo que te haría yo para que no te roben, para evitar que te roben. Es que entregues todo. Eso hacemos muchos, entregar todo. Pero tristemente, acá te roban, y a través del hecho te manda. Eso le ha pasado a muchos ciclistas, y colocan un registro que, la verdad para mí, falta mucho, por mejorar, y creería que deberíamos preocuparnos un poco más por la seguridad que va en la bicicleta. No, por la bicicleta. Hace poquito a mi amigo lo apuñalaron, a Nicolás, lo queremos mucho en este canal, porque él fue uno de los primeros en salir, y fue en ambas piernas, ya los puntos se los quitaron, ya está bien, gracias a Dios, pero triste, triste que se normalice, el robo de bicicletas, y el robo en Bogotá. Bueno, parceros, espero que este video les haya gustado, ya saben, en la parte de abajo, ustedes pueden suscribir, activar la campanita, eso me ayuda un montón, parceros. Llegamos a los 600 documentalistas, así es que les llamo a ustedes, parceros, los que me siguen, porque documentamos día por día la ciudad, nos encontramos con cosas muy bárbaras, como cosas muy buenas, este 15 de noviembre, si Dios lo permite, va a subir un especial, vamos a hacer algo muy bonito, algo que tanto ustedes como yo se merecen, algo que valga la pena, un trabajo, quería entender, porque llegué a los 600 seguidores. Nos vemos en la próxima, y recuerden que un día de sonreír, es un día perdido.